Música 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 Quiero llenarme de besos y de flores, amores de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llenarme de mayo, yo quiero mostrarle mi amor en todos los días. Muy buenas tardes, en este momento de dolor de la despedida de la señora Dulbarina, de parte de la familia, las canciones interpretadas por el variante Real Azteca. Una canción que la abogada Río Gómez se llama La Liga Eterna. Música Música Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Música 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 Ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que llora cuando lloro. Ella me protege y es mi escudo y si me equivoco ella es mi apoyo. Es mi madre la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está volvada a la paciencia. Es mi madre la fuente que me inspira y con gusto te canto mis canciones, agradecerle no me alcanzaría la vida, ella es la reina dueña de mis ilusiones. Para ti madrecita Él sacrifica unas horas de sus sueños, a la espera le dijo que no ha llegado. Tras la cortina ella espera su regreso, ha sido dormir y levantarse temprano. Yo me pregunto si hay dinero que alcance para pagarle a mi madre sobre el pelo, su lágrima, sus ganas, su desgaste, que ha sufrido por sus hijos y sus nietos. Es mi madre quien me ha dado la vida, no solo eso, también doy a la suya, para mi madre ver mil vendas cumplidas, para ella ella cumplir las suyas. Es mi madre la fuente que me inspira y con gusto te canto mis canciones, agradecerle no me alcanzaría la vida, ella es la reina dueña de mis ilusiones. En vida, en vida, en vida, en segundo considero. Cuando quieras hacerle feliz al ser que más ama. Cuando sientas cariño y afecto por los que prefieres, díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora. Si deseas llevarle una flor al ser que más ama, si deseas dar y compartir sin que él te lo pida. No esperes, no esperes, no esperes, no esperes que mueras, porque en vida debes demostrar que vale la pena. Hoy estamos tan extraño, no esperes que mueras, no esperes que mueras, no esperes que mueras. No esperes, no esperes que mueras, no esperes que mueras, no esperes que mueras. No esperes morir para pedir perdón, las penas en mi y en mi corazón, porque en el campo santo como a ti las olvidarás. No esperes, no esperes que mueras, no esperes que mueras, no esperes que mueras. No esperes que mueras, no esperes, no esperes que mueras. No esperes que mueras que mueras, no esperes que mueras. No esperes que mueras, porque en el campo santo como a ti las olvidarás. Y las flores marchitas para siempre se extinguirán Parece la tristeza en mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo de mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Un igual que yo olvide el pensamiento Que siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele el deseo Como quisiera Que tú vivieras De tus ojitos como si hubiera Cerrado nunca y estar mirándonos A por eterno Inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por mi ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sin el punto de haber hecho algo más por ti Más tuya soledad estoy viviendo La vida soledad en tu sepulga La vida soledad en tu sepulga Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos. A parte de ellos me ha ido a mi labia, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. ¡Gracias! Cuando yo me muera yo quiero que yo hagan una fiesta con puertas y flores. Que se sirva vino y que traiga mariachis para que me canten mis propias canciones. Cuando yo me muera me llevará el sedio para que me vele el pie de mi sino. En lugar de caja póngame un detalle y en lugar de velas botellas de vino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!